Se sentía raro por tanta rareza, y se alzaba un tanto, luego el espanto Se acostaba a veces sobre alguna nube, miraba la tele por mirar tan solo Se volvía loco porque no sabía, que el amor de pronto acuna maldades Abrazaba dulzuras, también impiedades Se enredaba a ratos su computadora y le lastimaba todo el disco duro Así todo el pobre se inventaba risas, sembraba caricias, demolía muros Se volvía triste con los días claros, se alegraba a veces con las tardes grises Lleva cerraresa con tanta rareza Un día de mayo, cuando el sol caía Encendió un cigarro y emprendió el camino Nunca ha vuelto a verse, nunca se ha sabido A izquierda o derecha, si vive en el cielo, no trocó el camino Se volvió raro por tanta rareza 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 Por tanta rareza